¿Qué significa la parte de clasificación y la parte de DARN? Lo que nosotros buscamos es poder hacer una intervención de la clasificación y poder ayudar a los demás a partir de este proyecto. El proyecto surge en el 2013 con otra compañera, estudiante de psicomotricidad, que nos empezamos a preocupar la cantidad de botellas que había en la clase. En una semana me acuerdo que llegamos a juntar 180 botellas y ahí empezamos a imaginar el tema de cuántas estarían juntando en toda la universidad. Empezamos a hacer unos cálculos y eso nos motivó a traer el tema a la universidad mismo, a la vicerrectoría del medio, donde encontramos un lindo apoyo del equipo de ahí, y eso nos motivó a seguir. Los objetivos de residar son concientizar a la comunidad universitaria respecto al tema del cuidado del medio ambiente, por medio de la clasificación de residuos, que es algo muy concreto y puntual que todos podemos hacer. El proyecto en verdad empezó algo muy chiquito, que va creciendo y que eso está buenísimo, pero siempre hay más para hacer. En la cantina sabemos que se venden 600 botellas y hoy por hoy estamos juntando un total de 100 por día y apostamos a que con esto de los nuevos carteles, la forma de comunicarnos, la gente se anime a colocar la botella en los nuevos recipientes para obtener más resultados. Como parte de los desafíos para este año, se está implementando un sistema de clasificación de residuos donde van a haber tres papeleras. Por un lado va a estar la papelera de residar, donde se colocan las botellas de plástico, después va a haber otro recipiente donde se van a colocar las cosas para reciclar, que tienen que estar limpias y secas, y por otro lado los residuos humanos. Este 2015 arrancó con mucha más fuerza que el año pasado, está más consolidado el equipo, y bueno, estamos buscando también más compañeros que se unan a esto, porque cuanto más manos va a ser mejor. Y este año, como así lo nuevo que tenemos, es que apareció un dispensador para poder tener entre todos, para cargar nuestras botellas y bueno, ayudar a consumir menos plástico. Si te interesa sumarte y colaborar en el pienso de residar, podés arrimarte a Vicerrectoría del Medio, que te vamos a estar esperando para que te sumes al grupo con mucho gusto. Y bueno, nada, la semana del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a estar haciendo distintas actividades relacionadas a la temática, así que bueno, te esperamos acá para seguir ayudando y colaborando con este proyecto. ¡Gracias!